Muy contentos que en helicóptero vimos llegar al Grupo Bronco al Balón de Oro 2018, evento en el cual interpretaron su éxito que no quede huella, compartiendo escenario con Ana Bárbara, Chiqui Rivera, Paulina Rubio y Joy Montana. Christian Jacobo se prepara para consentir a sus fanáticas de Rosales, Michoacán, donde compartirá escenario con el rey de la taquilla Julián Álvarez este próximo sábado 21 de julio. Por tercera ocasión, Calibre 50 llevó su música hasta Centroamérica. Ciudades como Huehuetango, El Salvador y Guatemala disfrutaron de los éxitos de la agrupación Culichi. Después de esta pequeña gira por Centroamérica, Calibre 50 planea lanzar este próximo viernes 20 de julio su producción Mitad y Mitad.